Las prescientes lluvias que se han dado de la noche del 20 al 21 de febrero de 2024. Todo ello con las prescientes lluvias hasta el día de hoy, cuando son aproximadamente ya las 11 y 30 de la mañana de hoy jueves 21 de febrero, la alerta ha saltado sobre la crecida paulatina y progresiva de las aguas del río Acre con riesgo de desborde e inundación. Teniendo como referencia que ya en las poblaciones de la parte de aguas arriba, es decir, de Asís, Brasil, Iñapar y Perú y de Volpebra de Bolivia, habrían llegado aproximadamente a los 12 metros de nivel los datos oficiales de los institutos correspondientes. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Cobija es mantener una vigilancia permanente, un monitoreo con nuestras autoridades del COE municipal, la Policía Boliviana junto a las Fuerzas Armadas se articulará, ya hemos tenido las reuniones de coordinación previas, pero ya la Policía Boliviana ha desplegado desde las primeras horas de la mañana 90 efectivos, seis brigadas en toda esta franja ribereña de la ciudad de Cobija, que comprende la zona y los barrios vulnerables de riesgo de inundación, a efectos de mantener permanentemente la vigilia ante cualquier auxilio o apoyo a la población, primero para brindar la seguridad y evitar robos, saqueos, hurtos y lo demás, segundo para evacuar a personas ante graves riesgos de la inundación, y tercero para ayudar a recuperar sus bienes en seres y poderlos hacer recaudo y conducir a las personas, orientarlas hacia los alberes que se vayan a establecer y dejar todo a salvo y protegido, tanto sus bienes como sus personas, y de esa manera trabaja de manera conjunta y que estas inclemencias o eventos adversos no nos vayan a sorprender, más al contrario, nos encuentren con una organización como Estado para dar una primera respuesta y luego la respuesta que requiere esta clase de emergencias.